antes de irnos circuito de austria de austria perdón circuito de austria tengo por aquí para ver que este circuito quizás no sea tan malo para la gp 23 creo que le puede afectar más menos perdón que puede ser más beneficiado dj antonio que sufre más en la curva que marc marc menos pero circuito atención de entrada malo para marc porque es de derechas pero son curvas de polígono industrial son curvas de no mantener mira lo dicho antes en el vídeo el año pasado se había un circuito en el que tú tiras la moto y levantaba circuitos de ángulo silverstone as en austria peco baña ya con la gp 23 destacaba mucho ok cuando eran circuitos de mantener la moto inclinada con gas y girar con la rueda trasera con gas jorge martín brillaba más y becky brillaba más ok entonces en los circuitos de redondear las curvas vale este año marcha se está sintiendo bien vale y los circuitos de curvas rápidas vale se está sintiendo peor pero este circuito es un poco entre medio o sea yo creo que aquí la 1 la chicane la 3 la 4 menos las 6 y las 7 además son de izquierdas o sea perfecto para amar la 9 la 10 son ángulos de polígono industrial si tú tienes ese problema que la moto te lleva hacia afuera en este circuito ya incluso es una ventaja una ventaja te influye menos pero tú tienes la moto y ya cuando te tiras de fuera ya igualmente tú tienes que irte hacia afuera porque es un circuito de ángulo veremos porque aquí va a ser interesante aquí el año pasado la moto de peco baña ya brilló y peco es más trazador y le tendría que ir mejor a dj antonio en este circuito o ales márquez también ales márquez también las gp 23 ales márquez yo betjek y lo betjek ya lo dejo ya vale pero ales márquez y dj antonio aquí podrían sufrir menos esperemos que así y man márquez dentro de que aquí ya en los circuitos más en u motegui cuando venga motegui marc va a ser fuerte allí también pues aquí márquez puede sufrir menos eso vale porque son curvas menos largas de estar tumbado y aquí el tema del 8 creo que puede ser incluso también menos inferior porque la moto está menos tiempo en inclinación y el proceso de salida es más corto básicamente vale o sea que austria circuito en principio no malo para el gp 23 en principio pero llega michelin a que trae michelin a ver qué set up así la moto va bien si me caigo en un entré y luego no salgo en q2 no sé que todo influye pero podríamos ver una carrera muy interesante en este circuito yo creo yo creo que que la diferencia entre la 24 23 no va a ir tan a más o sea va a ser al revés este año vale creo e igual me equivoco pero creo que va a ser al revés porque porque años anteriores lo que pasaba era al revés no he hecho aquí un post no en el que twitter antes que lo he puesto creo que antes pero ir a verlo a mi twitter porque está guay muera guay recuerda cosas que que se decían antes que ahora se están ignorando pero pero explica un poco las diferencias de las motos de 21 de 22 23 no cuando nace la moto qué ventajas tiene qué ventajas tiene cuando es un cambio radical de moto por ejemplo la 22 fue un cambio radical después respecto a 21 si tú vais a hacer aquí no hay este twitter este tuit mío hay declaraciones de cuando llegó la 22 no una moto totalmente nueva revolucionaria no sé qué claro eso requiere un proceso de adaptación más grande que no que una pequeña evolución de una moto de 23 a 24 vale que puede ser más efectiva el resultado es más efectivo pero el cambio es inferior vale al final a qué voy a que la 22 por ejemplo el primer día que llegó fue un drama para los pilotos por un drama pero acabó siendo buenísima tuvo un recorrido de mejora muy grande porque una moto nueva vale en cambio la 24 por lo que parece la diferencia con la 22 ha sido más a principio temporada por eso mar no ha ganado carreras vale este año porque porque la 20 la moto del año en curso nueva la moto de nueva requiere unos meses de adaptación y este año a pesar de haber tenido vibraciones que otros han tenido también por los neumáticos a pesar de eso lo que hemos visto es que los pilotos 24 este año han conseguido el setup muy rápido por eso mar no está ganando vale o sea la diferencia entre la 24 y otros años es que los primeros meses de rendimiento han sido mejores que otros años y luego eso que te lleva a que luego la mejora es menos porque al final lo va a estar mejorando siempre a saco bueno eso se supone no veremos que no que no esto no pero quizás las 24 que antes han tenido un paquete nuevo de aerodinámico diferente que luego a las 23 le han dado el otro o sea que más o menos si ganas el otro gana más o menos te quedas igual no pero tengo la esperanza de que no sea así que la 24 ahora mismo lo que les ha dado ventaja a los pilotos es aparte que gira mejor que el setup es muy fácil de buscar y peco bañá está haciendo cosas insólitas que es el fp 1 liderarte clasificaciones que eso no lo he visto nunca y eso no es que la moto sea mejor es que está mejor acabada de este aspecto porque al final es mejor no pero que después de evolucionar eso cuesta porque luego te vas de eso cuando tú haces mejoras ya empiezas a complicarte la vida y cuando te complicas la vida vuelves a lo que tienes al final por eso creo creo que al final la evolución de 24 si no quieren liarla es no toques mucho porque ya estamos yendo bien vale ok entonces marco tiene ese margen aún de mejora que ha dicho él con su director deportivo podríamos ver lo que ha dicho márquez podremos ganar este año 24 es que márquez está diciendo que les podemos ganar todavía en varios en algunos aspectos en algunos circuitos o sea va a ser muy emocionante y yo en serio yo lo de esta batalla lo voy a vivir muy intensamente a partir de ahora todo lo que se diga el canal de panamá no he dicho yo mar marquez con su traje peco con el suyo y aquí este señor que traje va a hacer en 2025 a medida de quién va a hacer ese traje y de la línea porque te recuerdo que dijiste que amar le ibas a una moto que fuese bien vale o sea que a ver esa gp 25 como es que si las haces bien para todos para marcar todo sería la hostia sería la hostia así que nada chicos previo austria en al saco y yo me pongo ya en modo chat amigos en nada en tres segundos que hago esta salidilla para marcar el chat usted ha habido un momento tío que me como que me he liado sabes tenía tantas pantallas abiertas en el móvil que digo tío me estoy liando sabes estoy liando pero bueno el chat no sé si me habéis dado caña si no 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 he visto el chat porque estaba como muy muy enfocado por esto 200 y pico sólo somos están haciendo carreras superbikes además tengo aquí la tableta viendo superbikes que se ha caído bautista estaba viendo superbikes que se ha caído bautista al final no sé quién ha ganado porque ya digo no vienes más porque estate por el vídeo o sea entre el vídeo de las superbikes entre las pantallas porque mira cuántas pantallas tengo en el móvil abiertas tenía tío pero mira una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece pantallas abiertas más todos los tweets que tenía preparados tenía mucho contenido preparado y luego de hostia he empezado en vez del orden que tenía las ventanas me ha sido saltando y luego no sabía si estaba en una ventana me queda un poco liado más directo es directo y directo es lo que tiene vale pero nada nicoló mulega segundo ha ganado toprac tío bueno toprac 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 toprac